Nosotros, para empezar, estamos pidiendo que se aclare la resolución de la subprefectura de Huaraz a fin de que nos detalle en qué lugar o qué obra ha sido fiscalizada, porque no está detallado. Sin embargo, como conocemos, que hay una obra del Colegio Santa Rosa que se está realizando, entonces nuestro personal de la comisaría está constituyendo ese ser patrullado. Entonces, paralelamente, Función también es de la Unidad de Seguridad de Estado con el área de Construcción Civil. Ellos tienen un área determinada para ver esos temas. Entonces, también se está haciendo la coordinación. El día de ayer se ha coordinado con el jefe de unidad y me ha indicado que diariamente ellos hacen una inspección, una verificación y mandan un comunicado, una nota informativa también a nuestro comando. Y hasta el momento me indica que no se ha registrado ninguna novedad. Igual, el personal de mi comisaría se ha entrevistado con el ingeniero de la obra y ha verificado que hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto. Pero también resulta que hay varios funcionarios que han sido amenazados del gobierno regional de Ancas. ¿Hay algo sobre eso? Bueno, particularmente a mí no me ha llegado la resolución de garantías. Desconozco esa situación. Pero la denuncia es un poco abierta, comandante. El trabajo para la policía debe ser un poco compleja, ¿no? Porque dicen, hay amenazas de Construcción Civil, pero no se sabe si es Construcción Civil de acá en Guaral, de Plutín. Claro, se siente que ha sido en el lugar de la obra. Ellos desconocen también qué personas han realizado ese tipo de amenazas. Sin embargo, nosotros también estamos tomando las medidas preventivas para evitar y salvaguardar la vida de la persona.